Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Molsirris Brinkistinguis, tu flaco, rico y apretadito, tu papi cholo De nuevo acá con un ASMR Hoy voy a hacer el especial de los mejores sonidos del 2020 Ya sé que estamos en 2021, pero bueno, prácticamente es lo mismo Seguimos encerrados en pandemia, así que espero les coste mucho A ver, espera, te hago más lento Consentiendo tus orígenes ¿Recuerdan estas esponjitas? Suena genial, ¿verdad? Me encanta Me encanta Ve cómo lo hacen en la... ... ... ... ... ... ¿Recuerdan estos copitos? Bueno, estos son deliciosos, pasarlos por acá. En el oído me relaja un montón. Me causa mucho asm. Pasando suavecito por acá en las orejitas. Si quieres, cerrar los ojos para disfrutar mejor del sonido. Ok. 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 Ahora voy a agregarles un poquito de espuma para afeitar A ver, un poquitito nomas para que no se dañen los micrófonos Ahí, si ok, muy bien Ay, ya cayó ahí por dentro Y ya cayó ahí No sé por qué, pero me gusta Bueno, ahora sigue este anti-pop Que es como si yo estuviera haciendo un masaje Por la cabecita Consintiéndote antes de dormir Para que descanses Para que duermas bien Para que sueñes tranquilamente algo bonito Para que podamos compartir con el insomnio Para que comience el año Durmiendo las horas que corresponden Para que evites trasnochar Entonces voy a hacer un poco importante No sé por qué No sé por qué Como si estuviera ahí contigo Haciéndote piojito Así Puedes cerrar los ojitos Me gusta, me gusta mi sonido Me dio sueño a mi también Me gustaría que Véganle en los comentarios Cuales de estos sonidos te gustaría ver En un próximo video Para poderlos repetir Gracias por ver el video Muy bien Los dedales, cepillito Me gusta, cepillito me gustan muy bien y 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 me concentro mucho y me quedo ahí pensando en todo lo que sucedió este año y bueno es sorprendente y y y y y y y ahora estos pequeñitos antipop donde le va a pasar unas brochitas delgaditas para seguir consintiendo tus orejitas, tus oídos wow que suave y 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 es muy suavecito este sonido me gusta muy delicado muy delicado y 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 o algo y y y y y por este lado por el otro lado por los dos lados por los dos lados cuéntame que sientes tú yo siento cosquillas por el cuello y tú y y y y muy bien y los dos cositos por acá por acá un lado a otro muy bien muy bien muy bien yo amo este grabador me gusta mucho el sonido que genera espero te esté gustando a ti este sonido también espero te esté gustando a ti este sonido también y y y y y y y y y a ver si este en este año también llegamos al millón y más allá del millón a ver si se me hace el el milagrito y 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 bien amigos hasta aquí fue el nuevo video de ASMR comenta por favor cuál fue tu sonido favorito de este especial 2020 por favor suscríbanse a este canal para que en este 2021 tengan todo el año ASMR y por favor síganme en todas las redes sociales que estoy como arroba semol ASMR si si arroba semol ASMR nos vemos muy pronto en otra ocasión adiós pues y y y y y y